Bueno, hola a todos. Continuando con los videos correspondientes a la asignatura de Histología y Embriología de la Facultad de Odontología de La Plata, y continuando con todas las clases de Embriología, hoy nos toca hablar de fecundación y primer semana de desarrollo. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir fecundación. La fecundación es la fusión de las gametas femeninas y masculinas. En este esquema que estamos viendo acá, en esta microfotografía, estamos viendo un óvulo siendo fecundado por espermatozoides. Entonces, definiendo nuevamente fecundación, vamos a decir que es la fusión de las gametas masculinas y femeninas. Vamos a hablar antes de ovulación, que fue un tema ya dado en la clase anterior, en el video anterior, donde lo que decimos, lo que estamos mostrando, es el ovario con su pedículo de fijación. Este pedículo de fijación es el que tiene íntimo contacto con el útero, porque por este pedículo de fijación es donde van a migrar lo que son las hormonas, liberadas por la teca interna, como ya saben ustedes, los células son los estrógenos, y el cuerpo amarillo, que es la progeterola, siempre y cuando haya ovulación, para la preparación de lo que va a ser el endometrio. Bien, en la ovulación. Acá lo que estamos mostrando es todo el ciclo ovárico, todo el ciclo ovárico. El ciclo ovárico dura 14 días, desde los folículos primordiales hasta el folículo de Degraff. Este folículo de Degraff crece por acción de dos hormonas hipoficiarias, la FSH y la LH. La FSH, como bien saben ustedes, es la folícula estimulante y la LH es la luteinizante. En el día 14 del ciclo ovárico, la pared del ovario degenera, se pone en contacto el epitelio o células del cúmulo prolígero con el epitelio ovárico, se rompe por acción o por gradiente de presión, y es expulsado del ovocito secundario. Cuando hablamos del ovocito secundario, estamos hablando del ovocito 2 en el final de la primera división de maduración y comienzo de la segunda división de maduración. Ese ovocito secundario, cuando es expulsado, se expulsa con parte de lo que son las células del cúmulo prolígero y el líquido fonicular. Bien. Continuando con parte de lo que es el aparato genital femenino, hablamos también del ovario, de lo que son las trompas de faló, pero que estoy mostrando acá a continuación. Estas trompas son conductos que se abren en un extremo hacia el abdomen, en este sector. Y en el otro segmento, se comunican con lo que es el útero. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de estas trompas? Transporta el óvulo y es el lugar adecuado de lo que es la fecundación. El borde libre de lo que es estas trompas es el infondíbulo, que presentan largos flecos. Estos flecos son como prolongaciones, que se denominan fimbrias. Estas fimbrias, en el momento de la ovulación, abrazan a todo lo que es el ovario para que se produzca esa ovulación. Las fimbrias ováricas permanecen unidas a lo que es el ovario. Bien, acá estamos mostrando, todos son temas que ustedes ya los vieron la semana anterior, estamos mostrando el útero en sus diferentes capas, con la parte más interna que da la cavidad uterina, que es el endometrio, lo que es la trompa, el infondíbulo, el ovario y el pedículo de fijación. Las trompas de falopio, si vemos un corte transversal de lo que es ese tubo, vamos a ver que está formado por diferentes túnicas. Una túnica mucosa, la túnica mucosa va a estar en contacto con el lumen, el lumen es la luz de ese conducto, que presenta un pliegue ramificado. El epitelio, que reviste a toda esta luz, es un epitelio cilíndrico simple, con células ciliadas y secretoras. La lámina propia, que es lo que está por debajo del epitelio, es un tejido conectivo rico en células. Por fuera de esto, tenemos una túnica muscular, esta túnica muscular, formada por varias capas de músculo liso, y por fuera de todo esto, en contacto con lo que es el abdomen, la túnica cerosa. Entonces, desde el lumen, o desde la luz, hacia lo que es la cerosa, vamos a encontrar una túnica mucosa, una túnica muscular, y una túnica cerosa, que está en contacto con el peritoneo. Bien, vamos a hablar un poquitito de lo que es, cómo es el transporte del ovocito. El ovocito, bien, antes de la ovulación, las trompas de falopia se ponen en contacto, como estamos viendo acá, se ponen en contacto con la superficie del ovario, a través de estas fimbrias, de estas prolongaciones, que son el extremo que da el abdomen, al peritoneo, desde las trompas de falopia. El ovocito, con las células, el ovocito, con las células de la corona radiada, es llevado a las trompas por movimientos de vaivén, este ovocito es llevado de la trompa por movimientos de vaivén, hasta lo que es la cavidad uterina. El ovocito es impulsado a la cavidad uterina por contracciones de esta capa muscular. Si recordamos la fotografía anterior, o sea, el preparado histológico anterior, veíamos que la luz está formada por una mucosa, por un epitelio, que tenía una túnica muscular, de la cual estamos hablando en este momento. Es impulsado a la cavidad uterina, por contracciones de la palia muscular. Si hablamos del endometrio, y su preparación para recibir el ovocito, todo esto que estamos explicando en este momento, es parte de, o un resumen de lo que vieron en la semana anterior, donde vieron todo lo que es el aparato reproductor femenino, y lo que vieron también como aparato reproductor masculino. En este caso estamos hablando del cifro endometrial. El endometrio y su preparación para recibir el ovocito. Fíjense cómo esto, y prestar mucha atención, a cada uno de los cortes que estamos observando a continuación, y a los días que corresponden, lo que es el ciclo endometrial. Este ciclo endometrial, que dura 28 días, pasa por diferentes fases, y diferentes etapas. Antes de la ovulación, esto significa antes del día 14, el endometrio comienza, antes del día 14, el endometrio comienza a aumentar de espesor, por influencia de dos hormonas liberadas por el ovario. Estas dos hormonas son los estrógenos y la progesterona. Por eso estas fases en este periodo se denominan fase estrogénica, y posteriormente esta es la fase progestacional. Fase estrogénica por los estrógenos y fase progestacional por la progesterona. Hay crecimiento o hay creciente número de células y de las glándulas endometriales. En el endometrio comienzan a aumentar este endometrio, que estaba formado por tres capas, o por dos capas, una basal y una funcional. La funcional es formada por una intermedia y una compacta superficial. Comienza a aumentar de volumen, comienza a aumentar la cantidad de células, sus glándulas se ponen tortuosas, al igual que los vasos sanguíneos, en lo que es el interior del endometrio. Prestar mucha atención a todo esto, esto corresponde a los días que va a durar el ciclo endometrial. Una regla, todo para tener en cuenta y para conocer. Si nosotros tomamos un pedacito de lo que corresponde al endometrio y tenemos la regla por debajo, o sea, el ciclo endometrial, lo que estamos viendo, esta capa es la capa basal del endometrio, esta capa es la capa basal o germinativa, de esta capa se van a formar el resto de las capas. En el ciclo endometrial tenemos que es muy delgado en la fase menstrual, que dura cuatro días, comienza a aumentar de volumen por la acción de los estrógenos que son liberados por la teca interna del folículo de degrado, siguen aumentando de volumen, en el día 14 se produce la ovulación, lo que está haciendo el endometrio en este momento es prepararse por si llega a haber fecundación. Si hay fecundación, está preparado este endometrio para recibir a lo que es el embrión propiamente dicho, o al huevo cigoto. Estamos hablando del día 14, fíjense, del día 4 al día 14 se denomina fase estrogénica, comienza a aumentar levemente todo lo que es las dos capas funcionales, una capa funcional del endometrio, del día 14 al día aproximadamente 22, 23, hablamos de otra fase que es la fase progestacional, donde actúa una hormona que es liberada por el cuerpo amarillo, esa hormona se denomina progesterona, por eso esta fase se denomina progestacional. Si no hay fecundación, el ciclo después de 28 horas comienza de la misma manera que ha terminado. Bien, el endometrio tiene un espesor aproximadamente de 5 a 6 milímetros, 5 a 6 milímetros, en la mitad de un centímetro, medio centímetro. Si nosotros leemos, vemos que ocurre tras la ovulación, o sea, estamos hablando del día 14 del ciclo endometrial, en el día 14 se produce la ovulación del ciclo oválico, las glándulas se ensanchan, se entornan tortuosas y seculares, el endometrio se engrosa por el efecto de la progesterona y de los estrógenos del cuerpo lúteo por el incremento del líquido en el tejido conjuntivo. Si nosotros seguimos observando, ¿qué es lo que pasaría si no ocurre la fecundación? Es lo que explicamos anteriormente. Si acá tenemos el ciclo, acá tenemos la reglita, o sea, el ciclo endometrial que dura 28 días, estamos viendo cómo es en un comienzo, cómo se engrosa desde el día 4 al día 14, cómo se sigue engrosando hasta el día 22 aproximadamente, hasta el día 28, y en el día 28 si no hay fecundación, se pierde con la menstruación, las dos capas funcionales. Bien, ¿qué sucede en el ovario cuando no hay fecundación? El cuerpo lúteo comienza a degenerar. Ese cuerpo lúteo que tenía la función de liberar progesterona para la fase progestacional del ciclo endometrial comienza a degenerar. Las concentraciones de estrógeno y progesterona también disminuyen, o sea, que la acción de las dos hormonas que engrosaron ese epitelio endometrial comienzan a degenerarse, comienzan a disminuir. El endometrio sector pasa por una fase isquémica y ocurre posteriormente a los 28 días lo que se denomina otra vez fase menstrual. Nosotros estamos observando todo esto, aquí tenemos los ovarios, en este caso vamos a mostrar el lugar donde se muestra con estas flechitas, ovarios, pedículo de fijación. A tener en cuenta, este pedículo de fijación es por donde migran las hormonas que secretan tanto la teca interna como el cuerpo amarillo. Se produce la ovulación a través de las fibrias, las fibrias se abrazan a este ovario, produce la migración por contracciones de la capa muscular de la trompa de falopio, migran esta migración hasta caer en lo que es en la cavidad uterina. ¿Qué es lo que estamos mostrando acá? Que son todos estos modelitos, casualmente el ovocito, cuando no hay fecundación, ovocito en el final de la primera división de maduración. Bien, vamos a hablar pura y exclusivamente de lo que es la fecundación. Anteriormente hicimos un resumen de todo lo que correspondía a los órganos sexuales y al viaje del ovocito en lo que es desde las trompas, desde su ovulación hasta caer en la cavidad uterina. Bien, como dijimos al comienzo de esta charla, la fecundación es la fusión de lo que es la gameta femenina, esto que estamos mostrando acá en esta microfotografía, con los gametos masculinos. Espermatozoides con el óvulo. Bien, si nosotros vemos las dos células germinativas, el espermatozoide con todo lo que ya se explicó en la clase anterior, con su cabeza, con su segmento intermedio y con su cola, y lo que estamos viendo aquí es la gameta femenina, donde estamos viendo que tenemos el ovocito con su zona pelúcida, un cuerpo polar, este cuerpo polar es porque estamos en el final de la primer división de maduración, donde daba dos células, una célula que se llevó a todo el citoplasma y la otra un cuerpo polar. Tenemos la membrana pelúcida y lo que tenemos por fuera es parte de las células del cúmulo prolígero que van a formar lo que se denomina corona radiante o corona radiada. Si hay fecundación, veremos qué es lo que sucede si hay fecundación y dónde se produce la fecundación. La fecundación, una vez expulsado el ovocito, se produce en la región de la ampolla, en este lugar, en este lugar se produce la fecundación de la trompa uterina. Por favor, infundíbulo, trompa, útero, ovario, pedículo de fijación. La ampolla es la porción dilatada de lo que se continúa con el infundíbulo. Fecundación. Para que haya fecundación o la fecundación consta de tres fases. La primera fase es la penetración de la corona radiada. La corona radiada está en todas estas células del cúmulo prolígero que tiene que atravesar esta célula denominada espermatozoides. La segunda fase es la penetración de la zona pelúcida. Y la tercera fase es la fusión de las dos membranas. Las membranas del ovocito, en este caso, como vemos acá, las membranas del ovocito y de lo que es el espermatozoide. Bien. Los espermatozoides deben experimentar cambios, o sea que, antes de que se produzca esta fecundación, los espermatozoides deben producir cambios. Si no se producen estos cambios, los espermatozoides no tienen la capacidad de fecundar. Los dos cambios son la capacitación y la reacción acrosómica. ¿Qué significa capacitación? La capacitación es que en el aparato genital femenino dura siete horas esta capacitación. Permite que el espermatozoide sea competente para la fecundación. La membrana plasmática que recubre la acrosoma libera glucoproteínas, plasmáticas seminales permitiendo la reacción acrosómica. Si este espermatozoide no presenta ese acrosoma, no va a existir la posibilidad de lo que es la fecundación, o sea, de la penetración de la zona radiada y de lo que es la membrana pelúcida. Entonces, los espermatozoides para tener la capacidad de fecundar deben experimentar cambios. Una es la capacitación y otra es la reacción acrosómica. La capacitación dura aproximadamente siete horas, permite que el espermatozoide sea competente, se capacita el espermatozoide y se ve si es competente para lo que es la fecundación. La membrana plasmática del espermatozoide que recubre a la acrosoma libera unas glucoproteínas y proteínas plasmáticas seminales permitiendo esta reacción acrosómica. La reacción acrosómica es necesaria para la penetración, para la degradación de lo que es la zona radiada y la membrana pelúcida. Hay otra reacción que es la reacción acrosómica. Primero se capacita y después reacciona. En la zona pelúcida del logocito, la membrana acrosómica y citoplasmática se fusionan y aparecen orificios en lo que es la membrana plasmática del logocito con la liberación de enzimas para la degradación de tal membrana. Estas enzimas son la hialuridasa, enzimas proteolíticas del tipo de la tripsina y la lipsina. Bien, volviendo a las fases, la primera fase o lo primero que tenía que atravesar el espermatozoide era la penetración de la corona radiada. Esta penetración de la corona radiada va a ser por acción de todas estas hormonas y de esta reacción acrosómica. Aproximadamente de los 200 a 300 millones de espermatozoides que se depositan en el tracto genital femenino llegan de 300 a 500 al sitio de fecundación. Recordar el sitio de fecundación que era en la ampolla cerca del infundíbulo. Los espermatozoides producen la dispersión de las células de la corona radiada liberando lo que hablamos anteriormente estas enzimas del tipo de la tripsina del tipo de las hialuronidazas hacia lo que son las trompas de la mucosa tubaria. En la fase 2 es la penetración de la zona pelúcida. Estas enzimas liberadas permiten al espermatozoide atravesar la zona pelúcida. La permeabilidad de la membrana pelúcida se modifica cuando la cabeza del espermatozoide contacta con la membrana citoplasmática del ovocito. Lo vamos a explicar primero lo charlamos y después lo volvemos a explicar cuando veamos los esquemas. Es imprescindible poseer el acrosoma intacto para fecundar el ovocito pues sin acrosoma el espermatozoide no podrá atravesar la membrana del ovocito por la razón de los componentes de ese acrosoma. Se liberan gránulos corticales del ovocito y se produce una reacción de zona. Otra de las cuestiones muy importante es esta reacción de zona. Esta reacción de zona es lo que produce el ovocito con la liberación de los gránulos que inactivan los receptores para los otros espermatozoides. ¿Qué significa esto? Que una vez que el espermatozoide penetró la zona pelúcida la membrana del ovocito queda impermeable para la penetración de otro espermatozoide por ende la polisparamia. Si nosotros observamos este esquema vemos que esto que está acá primero lo que hay que tratar de hacer es comprender lo que es el esquema esto es el ovocito esta es la membrana pelúcida y esta tenemos por fuera todo lo que es la zona radiada. Tenemos el espermatozoide vemos el espermatozoide con su acrosoma la liberación de estas enzimas acrosómicas para la degradación de lo que es la zona de la la corona radiada posteriormente la liberación de lo que es más en las mismas enzimas para la degradación de lo que es la zona pelúcida o la membrana pelúcida se ponen en contacto las dos membranas las membranas del espermatozoide de la cabeza del espermatozoide con la membrana del ovocito liberación o penetración de ese espermatozoide de la cabeza del espermatozoide la cola y con parte de lo que es la cola quedando por fuera parte de lo que es el citoplasma una vez que penetra el ovocito lo que hace es liberar unos gránulos para cerrar este espacio estos espacios dejados para que se tornan impermeables para que no se produzca la penetración de otros espermatozoides las vesículas corticales vacían su contenido como dice acá las vesículas corticales vacían su contenido en el espacio perivitelino son lisosomas que contienen numerosas enzimas que endurecen la zona pelucida bien si nosotros continuamos en otro de los esquemas similar vemos cómo se produce la fusión el espermatozoide liberación de enzimas degradación de la corona radiada penetración de la corona radiada se abren canales liberación de enzimas zona pelucida ingresa parte lo que es la cabeza con parte de la cola quedando el resto del espermatozoide sobre la membrana una vez penetrado se cierran todos los canales por acción de los gránulos liberados por el ovocito y se torna esta membrana impermeable se fusiona la membrana del ovocito como dice aquí que cubre la región posterior de la cabeza del espermatozoide en estas dos entra la cabeza y la cola del espermatozoide como estamos mostrando en esta fotografía la fase 3 que es la fusión de las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide que es lo que le pasa al ovocito así como como también reaccionaba o tenía que pasar diferentes fases el espermatozoide el ovocito reacciona reacciones corticales y de zona como dijimos anteriormente que era para impedir la poliesperda o sea que lo que hacía era encerrar esos canales y tomar esa membrana pelucida impermeable para la penetración de otros espermatozoides la membrana del ovocito se inactiva para la entrada de otros espermatozoides la zona pelúcida elimina receptores para los espermatozoides reacciones corticales y de zona hay otros resultados que es lo que ocurre en el ovocito una vez que penetró el espermatozoide se produce la reanudación de la segunda división meiótica la que había quedado antes de que se produzca la fecundación reanudación de la finalización de la primera comienzo de la segunda división de maduración termina la segunda división de maduración en este momento ya no hablamos de ovocito sino que hablamos de ovino y el segundo cuerpo polar liberado como habían visto en lo que era la ovogénesis y por último la activación metabólica del huevo se forman dos pronúcleos el pronúcleo masculino llevado por obviamente por lo que entró del espermatozoide que era la cabeza y parte de la cola la cola queda en el camino y el pronúcleo femenino posteriormente duplicado o producido en la segunda división de maduración se multiplica el ADN para iniciar lo que se denomina mitosis hasta este momento estamos hablando de dos células germinales el ovocito óvulo ya fecundado denominado pronúcleo femenino y los dos pronúcleos y el pronúcleo masculino estas dos células estas dos células se van a poner en contacto y al ponerse en contacto estas dos células acá tenemos el óvulo el espermatozoide con su cabeza y la cola la cola una vez que se produce o que se acerca a este pronúcleo la cola se pierde solamente queda la cabeza del espermatozoide formándose los dos pronúcleos el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino posteriormente a esto comienza una mitosis o sea de ser dos células germinales pasan a ser dos células somáticas mejor dicho en la fusión una célula somática en este momento comienza lo que se denomina mitosis si yo leo lo que dice aquí si bien la fecundación es la fusión es la fusión de un óvulo y un solo espermatozoide es necesaria la aportación de varios espermatozoides para fecundar el ovocito esto está más más que claro una vez que explicamos que de los de los 300 a 500 millones de espermatozoides solamente 200 aproximadamente llegan al lugar de fecundación uno solo alcanza a penetrar el resto quedan sobre la membrana pelúcida serían los obreritos ayudando al mayor a penetrar lo que sería la corona radiada de zona pelúcida tanto las mitocondrias como la cola entran en el ovocito pero una vez dentro tiene lugar la degradación activa de las mitocondrias paternas y la eliminación del traje bien entonces como estamos mostrando acá y lo vamos a mostrar a continuación en reiteradas ocasiones vemos la penetración todas las fases que nombramos anteriormente penetración de este espermatozoide comienza la segunda división de maduración uno se lleva a todo el citoplasma dando el segundo cuerpo polar aquí estos dos elementos que tenemos acá son los dos cuerpos polares el último cuerpo polar de la segunda división de maduración formación de los dos núcleos por el núcleo femenino por el núcleo masculino se fusionan las dos membranas y en este momento se producen lo que denominamos resultados de la fecundación que lo veremos a continuación de esta forma comienzan las divisiones mitóticas explicadas en con todas las fases explicadas en la clase anterior como dijimos anteriormente una vez que se fusionan las dos membranas lo que vamos a obtener van a ser los resultados de la fecundación en definitiva el producto final es la formación de lo que es el huevo cigoto pero antes de la formación del huevo cigoto lo que se restablece es el número diploide de cromosomas a recordar que teníamos el espermatozoide llevaba 22 cromosomas más un X o un Y y el óvulo lo mismo 22 cromosomas más un X es la determinación del sexo cromosómico determinado por el hombre y la iniciación de la segmentación ¿qué es la iniciación de la segmentación? la iniciación de lo que denominamos mitosis o sea que hasta este momento anterior eran dos células germinativas dos células sexuales a partir de la segmentación hablamos o a partir de la fusión de esos dos gametos hablamos de células somáticas si nosotros vamos a la primer semana de desarrollo el primer día de la primera semana de desarrollo va a estar dada por lo que es la fecundación donde se producía la fecundación y lo que es la segmentación del huevo la formación del blastocito y la implantación o sea que la primer semana de desarrollo consta de tres etapas de la segmentación del huevo de la formación del blastocito y de la implantación que explicaremos a continuación aquí vemos un espermatozoide tratando de ingresar hacia lo que es la célula germinativa femenina el óvulo o el ovocito secundario bien vamos con lo que es la segmentación y volvemos al mismo esquema ¿qué significa esto? que si se produce la ovulación nosotros vamos a agrandar estas imágenes para mejor explicación las fimbrias el infundíbulo el lugar de la fecundación cercanos al infundíbulo el lugar de fecundación o sea que los espermatozoides ingresados por la vagina recorren todo esto de 300 a 500 millones depositados en este viaje se quedan en el camino y llegan solamente al sitio de fecundación de 200 a 300 a 500 espermatozoides uno solo fecunda el resto quedan sobre la corona radiada este es el óvulo sitio de fecundación fusión de los dos gametos como vimos anteriormente fusión de los dos gametos el óvulo pronúcleo masculino pronúcleo femenino formación de una célula sola denominada cigoto huevo o cigoto fíjense donde estamos es el mismo viaje que realiza el óvulo cuando no se produce la fecundación con la diferencia que en este momento hay fecundación ¿qué es lo que va a suceder con este cigoto? comienza la segmentación esta segmentación es la duplicación de su ADN o sea que de 23 cromosomas que tenían en este momento los dos pronúcleos cada uno de los pronúcleos pasamos a tener 46 cromosomas y 2 NADN bien fíjense lo que sigue ocurriendo en esta segmentación de una célula obtenemos por mitosis dos células ya pasa a ser una célula somática y por divisiones mitóticas comienzan a dividirse de dos células a cuatro células fíjense el viaje de cuatro células a ocho células en este momento casi cayendo en lo que es la cavidad uterina de ocho células a 16 células en este momento a estas células se denominan a cada una de estas células se denominan blastómeras blastómeras estas células se vuelven a dividir por mitosis obtenemos 16 células en este momento se denomina mórula porque se asemeja a una mora antes de caer en lo que es la cavidad uterina una vez que están cayendo en la cavidad uterina estas células de la masa celular interna comienzan a se agregar un líquido que hacen que estas células comiencen a separarse formando lo que se denomina un antro o una cavidad que es una cavidad que posteriormente se va a denominar la cavidad de blastocito a blastocito a este conjunto de células se forman o en este conjunto de células se forman dos masas celulares una masa celular interna que va a estar en contacto con lo que va a ser el espacio denominado masa celular interna o embriolasto y por fuera las más periféricas las más periféricas se denominan masa celular interna o trofoblasto después hablaremos en particular de cada una de ellas por fuera de todo esto lo que presenta todavía antes de producirse la implantación es la corona radiada esta corona radiada lo que hace es de protección a todo lo que está sucediendo dentro de lo que es el huevo cigoto esto hay que recordar y hay que imaginarse que es un huevo es un huevo así como estamos hablando claramente un huevo y para ver lo que tengo en el interior tengo que producir un corte si no tengo corte no observo lo que me está pasando en el interior esto es el blastocito un blastocito temprano primero fíjense donde se encuentra y posteriormente un blastocito antes de lo que es la nidación o implantación está claro entonces la segmentación es todo esto que ocurre acá antes de caer en la cavidad uterina que a esto se denomina segmentación mitosis si continuamos con más de lo mismo es más de lo mismo tenemos el ovario tenemos el pedículo siempre cortes bien claros bien específicos en lugar de lo que es la fecundación los dos pronúcleos masculino y femenino se unen acá faltaría uno solo de una célula fíjense a esto que estamos mostrando acá corresponden los días esto sería el día cero este es el día cero pasar del día cero las dos formaciones de los pronúcleos el comienzo de la segmentación 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 fíjense en la segmentación todo este viaje que dura una semana por eso hablamos de la primera semana de desarrollo desde el lugar de fecundación primera semana de desarrollo hasta la caída en la cavidad uterina dos días y medio tres días cuatro días un blastocito temprano como dice acá lo explicaremos a continuación y un blastocito tardío con sus diferentes capas que también las explicaremos a continuación en este lugar se produce lo que es la implantación primer semana de desarrollo segmentación más de lo mismo en días dos días cuatro días perdón un día dos días dos días y medio tres días cuatro días cinco días antes de la caída en la cavidad uterina estas son microfotografías observadas más de lo mismo de una célula dos células cuatro células ocho células blastocito blastocito masa celular interna masa celular externa otro foblasto embrioblasto cavidad de blastocito blastoceno si lo observamos acá masa celular externa revistiendo masa celular interna o embrión propiamente dicho o embrioblasto y una cavidad de blastocito o blastocito por fuera eso amarillito que estamos observando es la zona pelusia este es un blastocito temprano este es un blastocito tardío de cinco días previo a la finalización de la primera semana de desarrollo y previo a lo que es la implantación si vamos a hablar un poquito de blastocito antes de la implantación es como les explicaba anteriormente esto es un huevo todo esto que me está revistiendo este epitelio son células epiteliales la van a comprender cuando veamos tejido epitelial qué tipo de células epiteliales son corresponden a esa masa celular externa que había hablado que se va a denominar trofoblasto este trofoblasto va a ser la futura placenta la placenta es un anexo fetal que también lo veremos a continuación esto que estamos observando acá es una masa celular interna lo mismo que acá masa celular interna o embrión propiamente dicho cuando hablamos de embrión propiamente dicho estamos hablando de lo que va a ser el desarrollo del embrión del ser humano y todo esto es la cavidad de blastocito al igual que acá blastocito inicial blastocito tardío blastocito de 4 días blastocito de 5 días masa celular interna masa celular interna células periféricas trofoblásticas células periféricas trofoblásticas el tema es que todo esto lo que está haciendo es creciendo siguiendo su desarrollo normal cavidad de blastocito cavidad de blastocito zona pelúcida en este momento antes de la implantación se pierde la zona pelúcida por eso la estamos nombrando o la estamos mostrando solamente en el blastocito inicial blastocito se va a disculpar esta corrida de esta hoja el blastocito permanece dos días suspendidos en la cavidad uterina o sea si estamos hablando de que esto es un blastocito de 5 días estamos hablando de de que va a quedar suspendido dentro de la cavidad uterina antes de que se produzca la la implantación la degeneración de la zona pelúcida permite el rápido crecimiento del blastocito o sea que una vez que desaparece en el blastocito temprano o inicial desaparece la zona pelúcida este huevo o cigoto comienza su crecimiento o este blastocito comienza su crecimiento rápido vamos aquí a la implantación o sea que lo que hicimos recién fue el viaje de todo lo que es el blastocito ahora vamos a ver cómo este blastocito se implanta en lo que es la cavidad endometrial la cavidad uterina en el endometrio si nosotros decimos que este blastocito cae en la cavidad uterina y queda dos días dos días en lo que es la cavidad uterina antes de la implantación de todo este circuito que realiza estamos hablando de lo que va a ser la primer o el final de la primer semana de gestación y fíjense lo que sucede aquí también sucede en fases todo esto que vamos a explicar a continuación las fases son la posición la adhesión y la invasión la posición de qué o la yusta posición de lo que son las membranas L-selectina del trofoblasto a recordar que el trofoblasto es esa masa celular externa masa celular externa masa celular externa masa celular externa a posición y esa masa celular externa mediante la L-selectina del trofoblasto se une a lo que son los carbohidratos del epitelio luminal qué significa esto que esto que me está revistiendo acá con esta forma son células epiteliales o sea que estas células luminales cuando hablamos de luminales es del lumen de lo que es la cavidad uterina del endometrio se ponen en contacto con las células del trofoblasto esto celeste corresponde al embrioblasto posteriormente de éste se produce una adhesión ¿de quién? de estas dos membranas por las integrinas que son y los factores de crecimiento o sea que intervienen dos elementos para lo que es la adhesión de este blastocito a la cavidad uterina las integrinas y los factores de crecimiento y por último la invasión ¿de quién? de este blastocito ¿hacia dónde? hacia lo que es la cavidad uterina o hacia el endometrio hacia el estroma endometrial la invasión de la membrana basal epitelial matriz del estroma y el endotelio y el endotelio producción de proteasas tolerancia inmunitaria para la HLA y bueno de bebida ¿no? obviamente ¿qué significa todo esto que acabo de leer esta invasión? es que lo que van a producir este trofoblasto van a ser unas proteasas ¿para qué? para degradar este epitelio se ponen en contacto dos epitelios por ende se quedan sin nutrición se degrada y se produce la implantación la penetración o la invasión de este blastocito hacia lo que es el estroma materno bien la implantación nosotros hacemos ahora un resumen y hablamos un poquito de todo esto la implantación es la secuencia de interacciones bioquímicas y físicas entre lo que es el embrión y el útero mediante el cual el blastocito se une íntimamente a la superficie del endometrio materno todo esto que leímos recién no es más que esto que estamos viendo acá que son estas tres fases la posición la adhesión y la invasión receptividad endometriana que significa esto que hay una ventana de implantación entre los días 20 y 24 del ciclo menstrual en la que es posible la adhesión del blastocito exclusivamente y por qué hablamos del día 20 o 24 del ciclo menstrual por una simple y sencilla razón si nosotros sabemos que la ovulación se produce en el día 14 y la fecundación se produce en el día 14 en el día 14 y medio en el día 15 si nosotros le sumamos a todo ese viaje que produjo esa primer semana de gestación antes de la caída hacia la cavidad uterina si al día 14 de la ovulación le sumamos 7 días vamos a estar en 21 días o sea que vamos a estar entre los días 20 y 24 del ciclo menstrual en lo que es posible la adhesión del blastocito exclusivamente qué es lo que va a pasar acá va a haber modificaciones en el endometrio secretor las hormonas esteroideas activan citoquinas y qué va a pasar con esta activación de citoquinas la disminución progresiva de las mitosis o sea fíjense la función importante que tienen porque la mitosis se va a producir hasta un cierto límite o hasta un cierto punto así que lo que va a hacer es una disminución progresiva de esas mitosis en esa segmentación van a aparecer vacuolas en el epitelio endometrial ricas en glucógeno para la nutrición edema del estroma por aumento de la permeabilidad vascular y una desigualización e infiltración leucocitaria las células estas son células sanguíneas y estas células del estroma van a sintetizar lo que se denomina prolactina todas cosas que vamos a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando en toda la parte de la entelógica bien acá tenemos más de lo mismo volviendo a lo que es la cabida uterina perdón a lo que es el ovario lo que vamos a ver aquí va a ser el cuerpo el vicans si el ovocito no es fecundado si no hay fecundación si no hay fecundación ese cuerpo amarillo que liberaba progesterona se va a volver blanquecino y lo vamos a liberar un cuerpo el vicans posteriormente lo que va a hacer avanzando en el ciclo en el ciclo ovárico va a ser va a reabsorber si comenzará nuevamente el ciclo ovárico si el ovocito no es fecundado después de 8 o 9 días o sea si se produce 14 días la ovulación de 10 días después aproximadamente en el día 24 comienza a disminuir la secreción de hormonas hasta desaparecer a los 14 días 14 más 14 28 días comenzando nuevamente el ciclo ovárico las células luteínicas que forman este cuerpo albica se llenan de lípidos y desaparecen aparecen grupos de masa y alinas eosinófilas separadas por cordones de tejido conectivo pero que es lo que sucede si el cuerpo lúteo si el cuerpo lúteo no cesa no se torna en cuerpo albica si hay embarazo si hay fecundación si hay fecundación no embarazo el cuerpo lúteo lo que va a hacer es aumentar su tamaño hasta 2 o 3 centímetros y que es lo que va a aparecer que es lo que va a suceder con este cuerpo amarillo va a permanecer en el ovario secretando una hormona que es la progesterona la hormona del embarazo durante 2 o 3 meses posteriores a la implantación luego involuciona y quien va a suplantar la acción del cuerpo amarillo va a ser la placenta la placenta que anteriormente era el trofoblasto esa masa celular externa que habíamos hablado anteriormente y luego de ese cambio de funciones del cuerpo amarillo a lo que es la placenta ese cuerpo amarillo pasa a ser un cuerpo lúteo y posteriormente un cuerpo albica y degenera bueno espero que haya servido que lo tengan en cuenta un poquito más adelante vamos a seguir con lo que es la segunda semana de desarrollo muchas gracias